Música Bueno amigos pescadores, estamos en Mar del Tuyú, partido de la costa Vamos a salir embarcados junto a Javier con su embarcación En este caso sin guía, ayer la pesca muy buena en el muelle También muy buena embarcada, parece que está en todas las condiciones buenas La marea está muy alta, casi no hay playa, acá anda 68 Así que bueno, lindo día, esperemos poder filmar unas lindas corvinas Y mostrarle la bondad de Javier Pesquero Ya nos subimos a la embarcación y salimos a pescar Javier Pesquero Acá estamos con dos piques, arrancando con todo, vamos Tomao, primero un bagrecito y acá tenemos una corvina, me parece Acá va siendo lindo Mucho bagre de esta temporada No Javi, estoy sacando mucho Algunos grandes también salen Acá tenemos un pique, vamos a sacarlo Tira esto che, saca tanza Esto tiene pinta de corriente Ahora Cuando te libere A ver qué sacó Vamos a sacar a Gabriel, sacando un hermoso bagre Vecinos habíamos dicho que había más grandes Para que vean que no le mentimos Acá estamos peleando con un lindo bagre Esteloso De los cabellones Un monstruo Rostale un cachete más Si no agarra de la máquina, no te importa Si no agarra de la máquina, no te importa No, no, no agarra Guarda que me estoy suelto Lo subo Buenosa Vámonos Al balde lo bagre Ahí está Muy bien, está variada, muy bien, gracias, el bagre de mar, doblete, que bien, eh, como está esta especie, bueno, vamos a ver si los devolvemos, está lleno, sí, lo podés sacar, lo pongo a estirar, al agua, guarda con la chuza, esto lo que tiene es tener cuidado con las púas, es su defensa, está al revés el pescado ese, mirá, hay que clavarlo del lado de afuera, no cualquiera, yo tengo varias técnicas de pesca, una es esta, para devolverlo fácil, ¿entendés? ¿Cómo lo traje? Increíble, no, ese se cayó recién, ah, se cayó de vuelta, eh, bueno, está cabeceando fuerte, eh, una buena pieza, sí, que vagraso, vamos, de los buenos, más full el bagre de mar, el mar del Tuyú, muchos piques de bagres, más frases, y hay que dentro de la ma weekly de mar なgada, vamos, de los bare hands, si, tienes libertad, este es el Pozón de los Gables yo no así van a hacer todos agres y yo quería corrinitas vamos a empezar a dejar el valle porque si no no, 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 no cabecea que es? corrinitas corrinitas si si, vamos a la revolución da igual hacemos peca bien deportiva esperando que vengan las más grandes que allá la sacaron que allá la sacaron ahí va en el muelle se ve que ese es un trofeo cabeceando? cabeceo por lo menos si bueno, va mejorando linda de vuelta en el azul lado abajo con mucha carnada mucha orchidita, mirá que linda va queriendo va queriendo eh jubiesita muy bien y y y y y y y y y mi camarógrafo está ocupado estamos con una corvina acá también es corvina y 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 me gusta la ciudad allá en el fondo qué chiquita, está linda esa corvina está donde me gusta el paisaje así de fondo con la ciudad Santa Teresita esa que ve y 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 Va para el agua, con el plomo casero al lado, el satelital, ese es el plomo satelital. Es importante y no es tan reciente eso, capaz que ahora cuando lo venía extrayendo le tiraron. Porque fíjate que le sacó una mordida clarísima ahí. Si, dos dientitos ahí, jejeje. Y recién te un tiburón, lo atacó un tiburón, no? Acá estamos con nuestro pique. Vamos a sacarlo. Hay que salirla porque estamos a favor de la corriente. Está lindo, se ve que no era agua clarita. Mejor agua que le tocó el año pasado imposible. Ese estaba clarita. Pero no era como hoy. No, no, no. Era más clarita que era. Era un tonito azucado. Azul, si, azul, si. Vaya nomás. Vale, vamos a ver. Otro bagre. Van tirada, digamos. Recién tire uno y acá me había sacado otro. Impresionante. Ahí se fue solo lo mejor, te agarró el trabajo. Hay dos embarcaciones más. Por lo menos Corvina en Nueva Agri 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 Si te pedí la burguesa de ahí te mato ¿En serio? Si, si te empique Ahí está A otro agro Eh, cabecea Tiene pinta de corrina No, mira, era un bagre Mucho bagre Se desprendió Ah, aquí hay plamito chiquito Claro, no hay correntada ahora Achigado por la madre Ahí se ve esa pernicita Descubre ¡Si! ¡El labio! Se veía que se soltaba Ahí está Sí, corvinas Se activaron las corvinas, eh ¡Uy, esa es buena! ¡Linda, che! ¡Ale pelea! ¡Linda esa, che! ¡Linda, che! ¡Mira el tamaño! ¡Waah! ¡Por fin una buena buena! ¡Mosa! Se acabecía distinto Es un gran ensino ¡Las broncas! ¡Las broncas! ¡Las broncas! ¡Vamos! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.